el suéter original que sale en los vídeos este fue mi primer sketch que hice a base de por medio de la observación de las fotos aquí es más o menos espero que lo entiendas esta es la parte de la parte de atrás de la espalda son cinco y de la parte de enfrente son dos por un lado y dos por otro lado estas son las mangas y todo fue o sea no 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 saqué este de ningún loto todo fue fijándome en las fotos esto es lo que sería la solapa del cuello la parte del resorte de las mangas la parte de abajo del resorte y lo que es es donde cierra el suéter es donde lleva los los botones y los ojales verdad estos eran los colores que observe también lo que puedes ver es que algunos de los cuadros están tejidos con un punto que se llama musgo o que también le llaman bobo punto bobo hasta el día de hoy yo me enteré que se llamaba así yo siempre lo como lo conocí como punto musgo que es este que tengo aquí este es el musgo o bobo y hay otros cuadros que están tejidos en el punto jersey que es es el más fácil que puedes hacer de tejido de dos agujas por este lado este es el lado del derecho y este es el lado del revés este es un punto que casi todos los suéteres si tú tienes otros tejidos lo traen claro que como lo hacen maquinitas con máquinas pues se ve un poquito diferente se ve más tupido por aquí por la parte de enfrente y esa es la parte de atrás entonces te voy a enseñar a tejer el musgo el punto jersey y en los cuadros estos que ves aquí que son dos con dos colores combinados rojo con negro también te voy a enseñar a hacerlos por medio de un patrón que que hice también por medio de la observación me puse a ver como que más o menos dónde iba el rojo y así y saqué un patrón de colores para que puedas hacerlo tú también y vas a aprender a hacerlo esto también es punto jersey por aquí se ve así y por la parte de atrás se ve todo la como el como fue metiéndose a un color y otro así queda ok los cuadritos yo los hice de yo saqué una medida de como quiero de ancho el suéter saqué una medida creo que era de 1 30 1 40 más o menos y como tenía 4 6 8 9 cuadros los que había sacado dividí esos 130 centímetros entre 9 y lo que me dio fueron 14 13 14 centímetros más o menos que es el ancho que debe de tener para que contenga la cantidad de cuadros entre el ancho total de mi suéter me lo voy a hacer muy holgado así como el que venía ahí en las fotos y de altura pues como es más o menos un cuadrito también debe ser 14 centímetros para arriba y 14 centímetros por lado y así los hice todos los que llevo ya hechos que son ya bastantitos ya me falta nada más hacer creo dos colores así van a hacer y también de la parte de las mangas al principio había dibujado que tenía creo que hasta acá 5 pero ya con las medidas mías pues ya les disminuí un poco y aquí en la parte de arriba también en el suéter de de harry se observa que tiene como cuadritos hechos también pero hasta llegan hasta la mitad entonces esos también se los voy a hacer hasta el final voy a saber si ocupe todos los cuadritos o si necesite más pero bueno pues tú ya vas a tener la información la real verdad ya después de yo haberlo hecho lo que voy a hacer también es que como a mí estos colores se me hacen muy loco muy loco chones como muy este no sé como tipo jamaica como de jamaica como de la bandera de jamaica algo así lo que voy a hacer es sustituir los colores por unos que me gusten más que son más otoñales y que a mí me parece que yo me lo pondría más como que en este tipo de tonalidades estos son los colores originales es rojo son los colores que te que vas a tener que comprar es rojo naranja negro negro con rojo un verdecito como limón y un amarillo y este celestito es el de las el de la parte de aquí te voy a pasar cuánto tienes que comprar de cada uno más o menos y te lo voy a dejar en la cajita de descripción además de también con otra información que va a ser muy útil para ti es el rojo lo que voy a hacer es sustituirlo con color vino para mí para mi suéter el naranja lo voy a sustituir con un color tipo ladrillo el negro igual negro el negro con rojo le voy a poner negro con vino el verdecito limón le voy a cambiar a verde militar el amarillo lo voy a cambiar a amarillo tipo mostaza y el celeste como no conseguí un color que esté fuera así como más como el celeste le voy a poner un agua que tengo y que creo que sí yo digo que sí combina espero que se vea bien y pues nada aquí saqué cuántos serían más o menos de cada uno y he ido ajustándole porque de algunos hilos que tenía pues se me fue acabando entonces bueno habiendo concluido esta breve y no tan breve explicación vamos a empezar te voy a enseñar a hacer los cuadritos en la primera puntada que es el punto el punto musgo es una puntada súper fácil también el punto jersey es súper facilísimo solo que yo pienso que está a mí en lo personal me tardo un poquito más haciendo los cuadritos que son en musgo entonces por eso pues decidí no poner muchos de este tipo porque quiero terminar el suéter pues no tardarme tanto y pues voy a hacer poquitos de estos nada voy a hacer unos verdes y el color color mostaza este es el que voy a hacer con este punto y todos los demás los voy a hacer en punto jersey porque pues me tardo menos tejiendo el punto jersey lo primero que vas a hacer es de aquí de la mitad de la madeja de la bola de estambre vas a sacar así como que vas a meter el dedito por aquí y vas a sacar el inicio de tu hilo es más es mejor que lo saques del centro a que lo empieces a agarrar de aquí porque cuando lo sacas de aquí ya se te va a terminar el hilo lo que puede pasar es que se te haga bola se te hagan nudos y vas a batallar y es mejor sacarlo de en medio de la bola para montar los primeros puntos yo lo que hice fueron 20 puntos con el ganchito vas a hacer nada más la cadenita de los 20 puntos vas a hacer viste como hice ese nudito mira vas a darle vuelta así y por ahí vas a jalar tantito hilo y lo vas a pasar y vas a hacer un punto corredizo o punto ajustable ahí está mira un nudito que te permite hacer grande o chiquito entonces ya lo ajustas a tu gancho y vas a montar veinte puntos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte en este veinte que quedó ahí ahora sí vas a agarrar una aguja y vas a meter la aguja por aquí por la siguiente cadenita después del punto que agarraste y vas a jalar este punto que tengo este hilo que tengo acá y lo vas a pasar a la aguja otra vez vas a meter por la cadenita que sigue aquí vas a meter y vas a tratar de jalar este que está acá atrás con la aguja y a pasarlo a través de ese agujerito esa cadenita vas a hacer lo mismo con todos con todas las cadenas metes y jalas el hilo que tienes ahí atrás y ahí está que como hiciste veinte cadenas te deben de quedar en la aguja y es mira es así como se van ya pasando los puntos esto es montar puntos y metes y jalas este hilo que está aquí atrás y lo pasas para acá y luego para que no te quede ya en la orilla y que se te vaya a salir lo pasas así hacia abajo otro otro y eso que estás haciendo es así como la base para empezar a tejer claro que si apenas empezaste a tejer con este es tu primer proyecto pues igual vas a al principio a tardarte pero al final lo vas a hacer más rápido ya con la práctica entonces son veinte aquí cuando ya esté así ahora si vas a necesitar tu otra aguja y vas a jalar hilo que quede aquí entonces para hacer el musgo lo que vas a hacer es el primer punto siempre se pasa tal como es tal como está a la otra aguja y vas a empezar a tejer a partir de este segundo punto lo que vas a hacer es que mira el hilo lo tienes adelante adelante acá y vas a meter la aguja por este que está aquí y vas a tratar de pasar este hilo que tienes acá adelante lo vas a jalar a través de ese huequito y entonces te va a quedar acá el nuevo punto igual vas a abrir este huequito del punto este que está en la aguja y vas a tratar de jalar este hilo y pasarlo a través de entonces vas a zafar este de aquí y te va a quedar acá un nuevo punto vas a hacer lo mismo con tus 20 puntos y poco a poco vas a ir agarrando práctica y lo vas a ir haciendo más rápido cada vez este que estamos haciendo recuerda que se llama punto musgo o punto bobo y fíjate que creo que traía como la mitad de los colores del del suéter de harry la mitad de los colores era con punto musgo y la mitad era con punto jersey entonces lo que vas a hacer aquí en la otra vuelta ahora ahora ya tienes los puntos en la otra aguja igual como te decía vas a pasar este punto siempre el primero se pasa tal cual a la otra aguja de enfrente y este y este que sigue lo vas a hacer igual que como hiciste metes por aquí y jalas el hilo a través pero fíjate que el hilo está acá adelante en el primer punto no lo teníamos adelante pero lo jalamos para poder empezar a hacer esta puntada mira me regreso para que veas está este punto que pasamos igual al final y el hilo estaba acá de este lado lo que hice fue yo necesito que el hilo esté de este lado para hacer este punto este tipo de puntada entonces ya está aquí ahora sí para acá para acá ves al punto meto la aguja y jalo y lo saco para acá y así vas a hacer vas a estar haciendo lo mismo hasta que llegues a tus a tu medida que en mi caso debe medir mis cuadritos 14 por 14 centímetros entonces yo voy a a tejer hasta que me mida el cuadrito 14 centímetros de alto ok entonces le voy a avanzar ya cuando lo vaya a cerrar te voy a volver a decirte cómo lo voy a hacer para que sepas cómo cerrar los cuadritos aquí ya llegué a los 14 centímetros que necesitaba de tejido y aquí está justo en los 14 bueno justo en los 14 y así también debe medir 14 entonces para cerrarlo vamos a hacer lo siguiente vas a agarrar el ganchito que tenías con el que montaste los puntos y vas a hacer como si siguieras tejiendo el primer punto lo pasas voy a acomodar bien mi hilo y vas a hacer casi igual vas a meterte por aquí con el ganchito vas a agarrar igual el hilo a pasarlo a través de ese punto ya que lo tengas aquí lo vas a pasar a través del primero y te va a quedar uno otra vez vas a hacer lo mismo como si estuvieras tejiendo igual la puntada jalas el hilito lo pasas a través de ese cuando lo tengas aquí lo pasas a través de este y te va a seguir quedando uno siempre vas a tener uno en este y así te vas a ir con todos los puntos de la parte de de la aguja con todos los que te quedan ahí ahí está igual todos te queda este y lo que haces es pasarlo a través del que tenías en el ganchillo y aquí vas a ir viendo como se va cerrando esta parte como ves se va a ir cerrando poco a poco ese cuadrito avanzaré hasta el final para decirte como cerrarlo ya al final que me queda este último puntito aquí en la aguja este solitario puntito igual voy a hacer lo mismo vas a agarrar el hilito este y lo vas a pasar a través de y ya pues esta aguja se va a ir para acá otro lado entonces me queda así y lo vas a pasar igual que todos a través del que tenías en el ganchillo te va a quedar esto y por último lo que vas a hacer es pasar este hilo que ya no es ningún punto ni nada pero lo vas a pasar a través de este que te quedaba en el ganchito y te va a quedar este así lo haces así larguito de unos 5 centímetros vas a cortar vas a sacar este de acá que es el de la madeja de la bola de estambre y vas a apretar de esta forma ya no se te va a descoser a des... sí, a descoser, a destejer no sé cómo se diga y ya tienes tu cuadrito de 14 por 14 el siguiente que te voy a enseñar es el punto jersey este lo voy a hacer de un estambre más grueso monté 17 puntos porque como el estambre es más grueso pues obviamente con menos puntos llego a la medida de 14 centímetros entonces a mí me funcionó en este caso de este estambre son 17 puntos, ok? entonces vas a montarlos igual igual, igual, igual pero en la primera vuelta que vayas a dar este punto o sea, vas a tejer este como habías tejido el anterior igualito así por delante lo jalas todo este igual estoy casi segura que este vídeo va a durar muchísimo y... no quería pero pues es la única forma de enseñarte a hacerlos lo apuntada y que hagas un buen trabajo en tu proyecto porque si no, pues si no te explico pues no vas a saber cómo y pues no lo vas a hacer bien entonces ya que diste esta vuelta ahora ya no vas a tejer así así por delante vas a tejer con el hilo acá vas a pasar el primer punto igual que siempre y este vas a meter por aquí la aguja y vas a tratar de traerte este hilo y sacarlo por aquí así metes por aquí y jalas el hilo que está atrás lo pasas para adelante y entonces se queda aquí en la aguja igual este es el punto punto jersey o puntada jersey tal vez tenga otro nombre tal vez tenga otro nombre buscaré alguna equivalencia y te lo anotaré en la cajita de descripción ahí está ahora cuando des la vuelta te vas a dar cuenta que acá esto se parece al punto que habías estado haciendo este es la parte del revés esta es la parte del frente del derecho cuando se ven así como chinitos es la parte de atrás entonces la parte de atrás la vas a tejer así como el primer punto que hiciste como la primer puntada que fue la puntada musgo vamos a tejerlo así tal cual lo habías estado haciendo cuando terminemos esta vuelta ahora te va a tocar tejerlo por el lado del frente o sea el lado del derecho aquí el hilo está por delante de ti aquí entre 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 las agujas y tú está el hilo y acá cuando vas a tejer por el lado del derecho el hilo queda atrás atrás de las agujas entonces es jalar el hilo hacia acá ojalá espero que espero ser muy clara para que me entiendas y y te ayude a hacer tu tu este tu cardigan igual que el de Harry ok y así avanzamos es un lado lo haces así te lo va a ir pidiendo el mismo tejido cuando el hilito esté por atrás vas a tejer así y cuando el hilito esté por enfrente es que debes tejerlo por esa parte por enfrente o sea como que el hilo te va indicando donde está el hilo te va indicando como debes de tejerlo ya más adelante te vas a ir dando cuenta y después de hacer este más de 30 cuadritos pues te vas a ir dando cuenta como como el tejido te va diciendo por donde tejer no ahí está esta es la parte de atrás y esta es la parte de enfrente lo diferente que tienen los los cuadritos que son jersey a los de musgo es lo siguiente los cuadritos que son jersey se enrolla se enrollan así se enrollan solitos y los que son de musgo o bobo está el cuadrito así no se enrolla como que queda así más durito y bueno pues para no hacerte más largo el video porque yo sé que a lo mejor quedó demasiado largo pero como te decía quiero enseñarte y que aprendas bien a hacer las puntadas para que te quede un cardigan muy bonito pues aquí vamos a concluir esta primera parte del del cardigan y pues nada más te quiero decir que este este dibujito te lo voy a hacer más bonito y te lo voy a dejar de alguna forma para que lo tengas y lo imprimas y lo uses como base para el que tú vayas a hacer y también te voy a dejar el patrón del otro que te voy a enseñar a hacer del otro cuadrito que faltó el de rojo con negro ese te lo voy a enseñar a hacer en el próximo video para que sea muy fácil para ti y lo puedas hacer y y veas que que nada es difícil en este mundo del tejido y quizás de aquí salga una nueva afición un nuevo hobby para ti hacer hacer cosas tejidas es lo más relajante y más bonito porque pues puedes crear piezas y puedes usarlas o puedes venderlas y pues nada espero que te haya gustado este video espero que que sea fácil para ti que esté bien explicado para ti y pues nos vemos en el próximo y recuerda que si te suscribes al canal activar la campanita para que cuando salga un video nuevo pueda avisarte y llegarte una notificación y pues espero que estés al pendiente del próximo espero subirlo en los próximos días esta próxima semana que viene que sea ya por fin el cardigan terminado espero no tardarme mucho ya quiero verlo como queda ya al final y pues nada en cualquier comentario puedes escribirlo yo te voy a contestar con mucho gusto y te dejo mis redes en la cajita de descripción nos vemos pronto hasta luego bye bye